La sección instructora de la Cámara de Diputados ya tomó su decisión sobre el desafuero de la legisladora de Sinaloa. Usted la recordará seguramente, se trata de Lucero Guadalupe Sánchez, que es señalada por utilizar identificaciones falsas para visitar a Joaquín El Chapo Guzmán en el penal del altiplano. El dictamen de la sección instructora de la Cámara de Diputados sobre si ha o no lugar al desafuero de la diputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, por la utilización de documentación de identificación oficial falsa, permanecerá en la masa absoluta secrecía hasta la fecha en que el Pleno de la Cámara Baja se reúna para votar el referido dictamen. Aunque hay que aclarar que el documento que se sometió a votación fue aprobado por unanimidad y tomando en cuenta las posiciones partidarias, se prevé que el sentido de la decisión sea por el desafuero, pero será el Pleno de los diputados quienes tengan la última palabra. Entrevistado luego de la reunión a puerta cerrada que duró poco más de una hora, el legislador privista Ricardo Ramírez Nieto, que encabezó los trabajos de esta instancia, en conferencia de prensa se limitó a afirmar que durante el procedimiento se desahogaron y analizaron la totalidad de las pruebas admitidas a la luz de la legislación vigente, con estricto apego a derecho y sin tintes políticos o partidarios. Estamos con la certeza de haber hecho una resolución estrictamente apegada a derecho, en base exclusivamente a las constancias de los autos, sin ningún tinte político de ninguna naturaleza, sin ninguna presión de ninguno de los partidos políticos, y estamos seguros de que esta resolución tiene un soporte jurídico de alto nivel. Ramírez Nieto reiteró que estando dentro del plazo de ley, la instructora procederá a entregar el dictamen a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para que previa valoración de que se satisfagan todos los requisitos de ley, para solicitar entonces a la Comisión Permanente del Congreso que apruebe y convoque a la realización de un periodo extraordinario para que el Pleno de San Lázaro desahogue en definitiva este asunto. Es el procedimiento de que la Junta de Coordinación Política le tendrá que solicitar a la Comisión Permanente que convoque a la Cámara de Diputados para la sección extraordinaria o un periodo extraordinario, si hay otros temas diferentes, y será la Comisión Permanente la que determine el día y la hora en que debe de convocarse. Informó Roberto José Pacheco. Informó Roberto José Pacheco.